La que está full style, exactamente, tal cual. Bueno, vamos a hablar un poco sobre su nuevo lanzamiento, este tema que se llama Cupido, que forma parte, por supuesto, del nuevo disco que dentro de muy poquito va a salir, mañana en realidad se presenta y se llama exactamente igual que este tema. Este tema se llama Cupido, me lo dije como tres veces, pero bueno, para que quede claro. Y justo se estrenó el día de ayer, el 14 de febrero, como para celebrar este día. ¿Qué pasa con este tema? Habla de una relación que falló, básicamente, y le tira algunos palitos a el mismo Cupido, que supuestamente se equivocó con tirar su flecha en el amor. O sea, que la culpa ni de ella ni del chico. No, de Cupido, básicamente. Anda a buscarlo. Anda a buscarlo, agárratela con él. Eso es lo que dice más o menos el tema. Si lo encontrás. Ahí lo vamos a escuchar un poquito. A ver. Bueno, ahí está. Ese es el nuevo lanzamiento de Tiri. Me voy a ganar la tiradora. No, no, no. Tiri, no me llega. No te llega. ¿Viste? Lo anticipé. Sí, es verdad. Anticipé que me iba a ganar. Pero ¿por qué? ¿Qué sentís? A mí me pasa algo parecido. Sí, ¿te pasa algo parecido? Sí, y me pasa que también no me sorprende lo que hace. Ajá, sí. Todos los últimos temas me da como muy parecido todo. Sí, puede ser. También hay otra cosa más. Ella usa una palabra acá que nos la enseñó una colombiana, que se usa mucho en Colombia, que es la tusa. Es verdad. ¿No? Que es cuando tenés ese mal de amores. ¿No? Esa es la tusa. Y la aprendimos por una colombiana, que da a conocer su cultura a través de sus canciones. Tal cual. Y Tini me parece que es muy poco argentina. Está retomando esas cositas de afuera, por así decirlo, y perdió esa. Me parece que es de los artistas muy valiosa. Ojo, que a mí no me llegue, no es que no considere que no sea valiosa. Igual, lo mío es una opinión personal. Me van a matar los fans, pero a mí me parece muy valiosa. Pero copiando un estilo que no es propio argentino. No es lo mismo que pasa con Lali. Viste que todo el mundo las termina comparando y en realidad no son comparables. No. Porque Lali es muy argenta. Y más allá de argenta, siento una cosa más cercana. Claro. Porque más de río. Hay como... Que te identificas. Es más de barrio, Lali. Como que Tini te... Se sentís una distancia. O sea, como... Bueno. Sí, 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 sí. Son sentimientos que cada uno... Son cosas que provocan los artistas. Claro, que es lo que transmite cada uno. Algunos provocan fascinación y en otros nada. Tal cual. Bueno, este tema que justo se llama Cupido y salió el Día de los Enamorados lo viralizó también a través de las redes sociales, con sus challenges, con sus vestuarios y junto a otros artistas que promocionaron su nuevo lanzamiento a través de las redes. Pero ayer ellos festejaron mucho. Sabemos que Tini está ahí en pareja con Rodrigo De Paul, el jugador de fútbol. No, ni nos enteramos. Pero bueno, ellos lo hicieron obvio, súper visible a través de las redes y De Paul lo que hizo en realidad es subir una publicación en donde le agradecía a ella por haber hecho este San Valentín tan especial con este lanzamiento, con el tema de Cupido. Ahí vemos algunos videitos, en las imágenes se los puede ver bastante juntos. Ahí ella próxima a salir al escenario y esa es la foto principal de la publicación. Y por supuesto, ella también hizo un videito en sus redes en donde él salía bailando un poco el temita y se lo podía ver en las historias muy contento. ¿Tenés el celo ahí a mano? Sí, tengo el celo. ¿Querés mirar a ver cuántas reproducciones tiene? A ver, sí, superó las millones en menos de una hora supuestamente, según lo que decía. Ajá, pero ya nos metemos a YouTube y pisteamos a ver cómo va Cupido. Porque viste que hay artistas, caso Shakira, por ejemplo, con su última canción, no la que se viralizó un poquito ayer, sino la de Bizarrap, la sesión, claro, dejó la vara demasiado alta. Muy alta, pero sí. Porque tuvo 80 millones de reproducciones en 24 horas. ¿Cómo alcanzás eso? Es re difícil, ¿no? Es re difícil. Bueno, llevo a un millón de vistas hace 16 horas. Es un muy buen número, ¿eh? Es un muy buen número. Es un muy buen número. Pero podría haber estado mejor. Ser mejor, ¿no? Claro. Aparte, más viniendo de Tini y más presentando este disco. Esa donde voy con el impacto. Mira, ahí tenés. Ahí está. La cantidad de visualizaciones y el tiempo. Perfecto. Bueno, increíble. Para mí, la viralización de los temas ahora está como muy ligada con las redes sociales, con TikTok, con Instagram. Entonces, tal vez, si el tema pega en las redes, pega en YouTube. Totalmente. Y si lanzan los challenges y todo esto que va ayudando a que cada uno de los temas se viralice, más llegada tiene. Totalmente. Generalmente, lo que están haciendo los artistas ahora, que fue lo que Tini tal vez no hizo en este momento, es publicar un pedacito de la canción antes del lanzamiento. O publicar el challenge de TikTok antes del lanzamiento. Entonces, de esa forma... Ah, ¿no lo hizo? No, no lo hizo. No lo publicó antes. Terror. Pero viste que uno apuesta estrategias. Sí. De hecho, Rosalía, por ejemplo. Están súper asesoradas. O sea, si no lo hizo, también por algo puede ser que no va a caer. Claro. Tal cual. Para mí, porque está muy relacionado con el lanzamiento del disco completo que sale mañana. Y que viene con temas como Miénteme, junto a María Becerra y otras colaboraciones como Karol G, Becky G, etc. Entre otras. Así que tal vez está la energía más enfocada en el disco que en este último tema. Claro. Claro. El tema ayer me parece que tuvo más que ver con San Valentín que con lanzar algo realmente, ¿no? Porque el lanzamiento es hoy. Puede ir por ahí la cosa.